Vengo buscando una prenda, ¿dónde estará? Muchos caminos andando, voy sin cesar Y la vuelta por Loreto, también por su chocorral Anduve por la cañada y matará Anduve por Añatuya, Campo Gallo y Quirilí Yo la seguiré buscando hasta morir Esa Navidad no estaba, suman pan y Medellín Las avesitas que pasan lloran por mí Muchos soles me han quemado, muy triste estoy Muchos soles me han quemado, muy triste estoy Lunas me vieron despierto, ya ando voy Hoy ya ando fiel salado, volví por 7 de abril Pasando por Atamiski, llegué a Maití La buscaré por la banda, cañada, rica y salsa Pampano, y sin chicaña y más allá Campos caminos me dieron, y cuantos pueblos también El Tacanita y el Charco perdí la fe Más allá de él, meyu, por la banda, cañada, rica y más allá Campos caminos me dieron, y cuantos vistas Pampano, y sin chicaña y más allá La buscaré por la banda, cañada, rica y más allá Y cuantos vistas te no se cuantos vistas La buscaré por la banda, cañada, rica y más allá Y cuantos vistas te no se cuantos vistas